Por eso descanso a gusto en tus nalgas Y si un día te cansas, yo me mudo pa' Kansas Pa' donde no haya nadie que sepa lo que pasa Que fui un pendejo por dejarte ir Mi peor pesadilla casi Tú eres mi bebita fiu-fiu Que hablen lo que quieran pero nadie brilla como brillas tú Bebé, tú eres rica como el sazón de tu mamá Por si me olvidasteis esta aunque sea pa' recordar